El armado ocurrió en la primera avenida y cero calle de la zona 1 del municipio de San Miguel Petapa. Fue en el interior de una tienda donde quedó la persona fallecida. Bomberos municipales de inmediato llegaron para atender la emergencia, sin embargo, pues ya nada se pudo hacer para salvarle la vida. Sí, queremos informar que varias llamadas ingresaron a la línea telefónica de bomberos municipales informando sobre un hecho armado sobre la primera avenida y cero calle de la zona 1 de San Miguel Petapa. A la llegada de los técnicos de emergencia médica localizan a una persona de sexo masculino de 30 años de edad. Lamentablemente esta persona se encontraba fallecida. Al lugar se hizo presente José Pérez, identificando a la hora fallecido como José Armando Pérez de 30 años de edad. En este lugar los bomberos municipales también atendieron a varias personas que presentaban crisis nerviosa, tomando en cuenta que es un área bastante transitada. Hasta el momento no se tiene una versión por parte de las autoridades debido a que se maneja total hermetismo. Las familias llegaron de inmediato. Las autoridades del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil e Investigación Criminal van a analizar unos videos debido a que hay al menos unas tres o cuatro cámaras de seguridad que pudieron haber captado el momento en que se registra este ataque armado. De esta forma, dar con los presuntos responsables. Imágenes captadas por mi compañero Brian Escobar. Soy Samuel Oliva.